Somos Núria Nubiola y Monse Valle, fundadoras de Back to Eco e Infinite Denim. A mi yo de 14 años le diría que su idealismo no era nada malo, porque al final va a tener sus frutos. A mi yo de 14 años le diría que se valore, que todo lo que viva en el presente será bueno para el futuro. Nuestro objetivo cuando nos juntamos era poder transmitir la sostenibilidad de una forma distinta y un poco divertida. Queremos transformar, queremos cambiar nuestro entorno. Hacer una moda más sostenible, que la gente compre de calidad, compre menos y que le dure mucho más tiempo. Sueña, lucha y lo conseguirás.